El Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, UNCA, por su sigla en inglés, definió las nuevas condiciones para la industria de autopartes en la región, donde México es altamente competitivo. El nuevo acuerdo comercial establece tres categorías, y cuatro fases para cumplir con las reglas de origen en la industria de autopartes. La primera categoría está conformada por las partes esenciales, es decir, ejes, chasis, motores, sistemas de dirección, transmisiones, sistemas de suspensión y baterías de litio. Para cumplir con la regla de origen, estas partes automotrices deberán cumplir con un valor de contenido regional, VCR, de 66% a la entrada en vigor del acuerdo, para pasar a 69% en enero del siguiente año, y luego a 72% y 75% en cada uno de los siguientes dos esceneros. De acuerdo con Oscar Alvin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, estos productos deberán ser hechos en la región de América del Norte porque representan un gran contenido para la fabricación de un vehículo. El URQ establece como categoría 2 a las partes principales, en las que están, por ejemplo, sistemas de freno, aire acondicionado, paneles de control, escapes, parabrisas, llantas y partes de motor y transmisión. Alvin destacó que este grupo abarca entre 25 y 30% del valor del auto terminado. Sus plazos en los cambios de las reglas de origen son iguales a los fijados en la categoría 1 pero con porcentajes distintos. Comenzarán con 62.5% y pasarán después a 65, 67.5 y 70% en cada uno de los siguientes años. Desde la entrada en vigor del TICAN, en enero de 1994, la fabricación de vehículos motorizados en América del Norte se ha integrado altamente, con los principales fabricantes de automóviles, de Estados Unidos, Asia y Europa construyendo sus propias cadenas de suministro dentro de la región. El economista el mayor crecimiento reciente en el mercado de América del Norte se produjo principalmente en México, que ahora representa aproximadamente 20% de la producción total de vehículos de la región.